El presidente del Comité de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, Omar Guerra Melgar, rechazó un uso electoral y faccioso de las estaciones de radio y el canal de televisión del sistema morelense de radio y televisión tal como lo acusaron productores independientes. En conferencia de prensa en la que estuvo acompañado del director general Roberto Díaz Guerrero, explicó que el retiro de las producciones independientes se debió a que las cabinas de radio se encuentran en remodelación y no por censura. Recientemente terminamos la evaluación y el diagnóstico de cuándo podríamos estar al 100% con la construcción de los nuevos estudios de radio y la conexión del nuevo máster de radio y es el mes de junio, por dos razones, una es de carácter técnico, disposición de equipos y nuevas instalaciones y dos por disposición financiera. Precisó que una vez que concluyan los trabajos de acondicionamiento se emitirá la convocatoria que fijará los lineamientos que deberán atender ahora las producciones independientes y posteriormente podrían regresar al aire. Sobre el tema, el director del sistema morelense explicó que en junio se lanzará la convocatoria que establecerá las nuevas relaciones con los productores externos pero apoyadas en contratos para cuya elaboración se ha recurrido a la experiencia de los medios de la Red Nacional de Televisoras y Radiodifusoras Culturales y Educativas, al Canal 22, Canal 11 y TV UNAM. Por último, el presidente del Comité de Radio y Televisión reafirmó que la sociedad es y seguirá siendo el eje central de la programación del sistema morelense de radio y televisión. Para Noticieros El Regional, Minerva Delgado.